Tiene la palabra el diputado Guillermo Carnagui. Gracias, presidente. Los que ayer se rajaban las vestiduras porque contra el feriado nacional hoy no vienen a trabajar. Y no vienen a trabajar y además, así como el pueblo tuvo esta oportunidad de expresar su júbilo ante el triunfo de la selección, de esta tercera conquista mundial, hoy también lo están festejando. Uno de ellos, cuando no logramos el quórum, se mofaba ahí desde el palco el no haber logrado el quórum. Y otro entiendo que así como festejó con un gesto obsceno, haber hecho fracasar la sesión pasada, hoy quizás está haciendo ese mismo gesto obsceno atrás de las cortinas. Y en esta situación estamos, porque además de todas estas cuestiones que ya han hablado mis compañeros diputados y diputadas y diputados y diputados de otros bloques, con lo que no se está probando hoy, también está un tema que es muy sensible para otro sector que hoy nos iba a acompañar, que son los brigadistas que combaten los incendios forestales. Estaban a la expectativa del tratamiento de esta ley, no apareció inicialmente en el orden del día, pero finalmente por pedido de nuestro presidente Germán Martínez fue incluido y se comunicaron conmigo y yo le dije, ¿y cuándo se va a tratar? Mirá, viene una sesión larga, quizás lo estemos tratando 5 o 6 de la mañana y me dijeron, contá con nosotros, nosotros vamos a estar, porque este es un régimen que venimos esperando hace mucho tiempo y queremos que sea ley. Un régimen que cristaliza un reclamo histórico de los brigadistas de incendio, que viene con media sanción del Senado, impulsado por nuestra senadora Larraburo de Río Negro y también por el senador Fiat Radical de Jujuy. Con lo cual es un proyecto que venía con consenso, acá estuvo en las 3 comisiones, tuvo aprobación en las comisiones. A mí me surgieron algunas dudas porque en el mismo Senado había pasado una situación que una senadora que había aprobado el despacho, después no lo aprobó en la sesión, con lo cual hay alguna manito negra ahí que no quiere avanzar con este proyecto. Pero nuestro presidente decía que aquellos diputados y diputadas que hoy no están en el recinto tienen que explicar la situación. Y yo lo que quiero es que expliquen a los brigadistas de incendio, que no son muchos, pero sí que se llenan las palabras para hacer homenaje, reconocimiento por su tarea enfrentando los incendios forestales. Pero al momento de poner el cuerpo, así Atahualpa, Chupán, que decía que había que sostener con el cuerpo lo que se decía con la boca, al momento de poner el cuerpo no están. Y la explicación es a estos brigadistas. Son 880 brigadistas de incendio que están esperando esta ley, 500 de parques nacionales y de medio ambiente, 230 de la provincia de Río Negro, 15 de la provincia de Tucumán, 7 de la provincia de Salta, 59 de la provincia de Jujuy, 29 son de la provincia de Catamarca, 20 de La Rioja y otros 20 de San Juan. A ellos tienen que explicar los diputados y diputadas de Junto por el Cambio porque esto no es ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.